Hola amigos y amigas, nuevamente les saluda el Dr. Noé Celaya de Clínicas Omega. En este día quisiera que habláramos un poquito que respecta a colesterol y triglicéridos que en lo sucesivo lo vamos a denominar como hiperlipemia. Bienvenidos. Muy bien, con respecto al tema de colesterol y triglicéridos o lo que llamamos la hiperlipemia, lo que podemos decir es que es la elevación de estos niveles sanguíneos y que pues pueden perjudicar a largo plazo nuestra salud. Como definición tenemos una elevación del colesterol en dos mediciones separadas por un intervalo más o menos de cuatro semanas. Es la medición del colesterol arriba de los 250 en pacientes en prevención primaria. Significa pacientes que nunca han tenido un evento vascular y en pacientes en prevención secundaria que ya han tenido un evento vascular ya tiene que ser un poquito más exigente, no debe de pasar de 200. Con respecto al tema de los triglicéridos, los triglicéridos se comienza a tratar o se comienza a catalogar ya como enfermedad arriba de los 200, sabiendo que lo normal es que sea menor de 150. Ahora, con respecto al tema del colesterol hay dos cosas importantes. El colesterol se subdivide en colesterol HDL y colesterol LDL. El colesterol HDL es un colesterol bueno. ¿Qué le quiero dar a entender? Que del total de colesterol que nosotros tengamos, una parte va a ser colesterol HDL y otra parte va a ser colesterol LDL. El colesterol HDL, como les mencionaba, es el colesterol bueno. Significa que es una protección para nosotros. ¿Por qué? Porque esta molécula lo que hace es que ella va a sacar la grasa que está pegada en las arterias y las lleva al hígado para que el hígado la puede excretar. En cambio, el colesterol LDL se considera perjudicial porque esta hace lo contrario. Saca la grasa que está en el hígado y la comienza a depositar en diferentes lugares de nuestro cuerpo. En cuanto a los valores normales, te los mostraremos acá para que tú los conozcas. Ahora, con respecto a los triglicéridos, los triglicéridos o otro tipo de grasa que es la más susceptible a la dieta, es la que más se puede modificar con la dieta. Y es también obviamente la que tenemos que tener mucho cuidado porque va asociada a otras enfermedades que nosotros podamos tener. Ahora bien, con respecto a las causas. Con respecto a las causas, las vamos a subdividir en dos grandes. Tenemos la hiperlipemia primaria y la hiperlipemia secundaria. La hiperlipemia primaria se subdivide en hipercolesterolemia primaria, hipertrigliceridemia primaria y una dislipidemia mixta, que significa colesterol y triglicéridos elevados. Ahora, esta hiperlipemia primaria no tiene que ver en nada con algo que nosotros hayamos hecho mal, porque este es algo adquirido, es un desorden genético, es algo que nosotros heredamos. Ahora, incluso puede tener elevaciones muy grandes de colesterol y triglicéridos, pero que incluso pueden ser transitorios y muy fácilmente tratados con medicamentos. Con respecto a la hiperlipemia secundaria, esta estamos hablando de que es algo que nosotros sí hemos adquirido por algo que hemos, pues hasta cierto punto, hemos hecho mal. Por ejemplo, la hipercolesterolemia secundaria tiene que ver mucho con nuestros hábitos de dieta. La hipertrigliceridemia secundaria también tiene que ver mucho con la dieta, con el consumo de azúcar, con el consumo de alcohol, con el consumo de carnes con grasa, con el consumo. Y eso es muy importante, con el consumo de lácteos, queso, crema. Entonces, todo este tipo de alimentos pueden llevar a la elevación tanto de colesterol como de triglicéridos. Hay ciertas enfermedades que de por sí son también productoras de grasa, por decirlo de un modo. Tenemos la diabetes, tenemos la hipertensión, la falla renal crónica, entre otras. Algunos medicamentos incluso nos pueden ser perjudiciales con el uso crónico y no controlado y nos pueden dar cierta alteración en los niveles de grasa en sangre. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el uso de anticonceptivos orales, ciertos antibióticos, medicamentos, algunos medicamentos para bajar la presión, medicamentos para tratar hongos, esteroides, dentro de otros medicamentos que pueden afectar nuestros niveles de grasa en la sangre. Ahora bien, algo que creo que a todos nos interesa y nos importa mucho, síntomas. Miren, síntomas en concreto, las elevaciones de colesterol y triglicéridos no hay. No hay síntomas. Simplemente que la medición de estos es el diagnóstico. Cuando nosotros los medimos y salen alterados, ese es el diagnóstico. Sin embargo, si ponemos a buscar síntomas generales que muchos pacientes hayan tenido, podemos decir que hay algunos que sienten dolores de cabeza, mareos, malestares etomacales como el estreñimiento, pueden sentir dolor u opresión en el pecho. Algunos pacientes me dicen que pueden sentir adormecimiento de manos, frialdad en los pies, malestares musculares. Sin embargo, también hay afecciones cutáneas que podemos nosotros notar. Por ejemplo, aparecimiento de lo que nosotros llamamos santomas. Entonces, todas esas lesiones pueden hacer sospechar hasta cierto punto que alguien pueda tener alguna alteración del colesterol y los triglicéridos. Sin embargo, no son específicas como les mencioné. Solamente la medición de los niveles de estos en sangre son los que nos pueden hacer el diagnóstico. Ahora, continuando con esto, ¿qué consecuencias tiene colesterol y los triglicéridos elevados? La principal consecuencia va a ser la formación de una placa ateromatosa. ¿Qué significa? Depósitos de grasa en las arterias de nuestro cuerpo y que poco a poco van a ir obstruyendo el flujo sanguíneo o deteriorando la anatomía de la arteria. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender? Que depende de dónde se vaya dañando esa arteria, así van a ser los síntomas. Si esas arterias que se están dañando son a nivel cerebral, van a haber síntomas neurológicos. A nivel cardíaco, síntomas cardíacos. Y así puede haber afección renal, la circulación periférica. Y es ahí donde van a comenzar a aparecer los síntomas. Por eso les mencionaba que no existen síntomas específicos para esto. Son síntomas bien generales que dependen del área que esté tomada o esté dañada. Es así donde van a aparecer estos. Ahora, con respecto a la evaluación y el manejo de las alteraciones del colesterol y triglicéridos, las vamos a, para hacerlo más fácil, vamos a plantearlo en cuatro claves principales. Primero, la detección de niveles alterados de colesterol y triglicéridos. Segundo, determinar qué tipo de elevación es de colesterol y triglicéridos en este caso. Si es algo primario, si es algo secundario. Tercero y muy importante, establecer el riesgo cardiovascular. Significa ver qué riesgo tiene mi paciente de un evento cardiovascular, ya sea cerebral, cardíaco, a futuro. Y por último, establecer el tratamiento. Con respecto al tratamiento, vamos a hablar que el tratamiento puede ser, en primer lugar, no farmacológico. ¿Qué significa? Significa comenzar con hábitos saludables de vida. En primer lugar, la dieta. Es necesario que comencemos a comer más sano. Comencemos a comer menos grasa, menos carnes, menos lácteos, menos dulces, menos azúcar, menos pan dulce, menos harinas. Si comenzamos a cuidar un poco más nuestros hábitos alimenticios, ya es un gran paso. La otra cosa importante, el ejercicio. Es recomendado por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio. Muchos pacientes me dicen, doctor, mire, pero fíjese que mi trabajo es caminar todo el día. Mi trabajo es estar en movimiento todo el día. Lamento informarles que esa es una actividad física simplemente. Es un trabajo nada más. Ejercicio. Se entiende por ejercicio que yo establezca cierta hora o cierto tiempo en mi día y ponerme zapatos cómodos, ropa cómoda y determinar la cantidad de tiempo que yo voy a ir a caminar o a correr o incluso a trotar. Eso se entiende como ejercicio. No son las actividades del día. Aunque lo queramos ver que sí, que nuestro trabajo ayuda, realmente puede ser que sí, pero no va a ser determinante. Les puedo asegurar que no. Porque entonces, si esa fuera la lógica, significaría que todos los pacientes que tienen un trabajo de caminar y todo fueran saludables y sabemos que no es así. Con respecto al tratamiento farmacológico, hay diferentes clases de medicamentos que nosotros podemos usar. Están las estatinas, están los fibratos, están las resinas de intercambio iónico, está el omega 3. Realmente el objetivo de este video no es irnos a detalle con cada uno de los medicamentos. Eso se verá en un video más adelante. Pero no quiero dejar de decirles algo. Muchos pacientes me dicen, yo doctor, yo me tomé mi tratamiento, pero mis niveles de grasa no bajaron. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Por qué se me da esto? Y les voy a decir una cosa importante. Cualquier medicamento, por bueno que sea, para bajar los niveles de colesterol o triglicéridos, solo tiene la capacidad de bajar un 30% nada más de los niveles que están altos de grasa en sangre. Un 30% nada más. ¿Qué significa? Que el resto nos toca a nosotros. Nos toca, como dije anteriormente, a través de dieta, a través de ejercicio. ¿Qué significa? Que un paciente que se limitó simplemente a tomar el medicamento es el paciente que va a venir y que lamentablemente no va a llegar a las metas que nosotros queremos. Y se va a frustrar porque va a decir, bueno, gasté en el medicamento, me tomé el medicamento, pero no mejoré. Entonces, deseo que comprendan que a la par del tratamiento médico obligado, tiene que ir a la par también los cambios en el estilo de vida. Amigos y amigas, realmente el objetivo de este vídeo no es sustituir en ningún momento la opinión de su médico de cabecera, de su médico de confianza. Al contrario, confíen en él, confíen en su criterio. Él les va a dar el mejor tratamiento. Yo soy el Dr. Noé Celaya, médico de Clínicas Omega. Para mí siempre es un gusto poder compartir lo poco que yo sé con ustedes. Si les gusta la información que en este momento estoy compartiendo, me gustaría que le den like a nuestra página. Me gustaría que por favor compartan esta información, compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Nos veremos en la próxima. ¡Gracias!